Es y el Señor de señores Lo llamo príncipe de paz Yo conozco a Cristo El que hizo las estrellas Y se pasé por cada una de ellas Y aún a mí me pudo amar No conocemos al presidente Gobernadores Ni a la gente Importante Soy solamente un pobre Pero de algo voy a hablar Conocemos a Cristo El Rey de los Reyes Si el Señor de señores Lo llamo príncipe de paz Yo conozco a Cristo El que hizo las estrellas Y se pasea por cada una de ellas Y aún a mí me pudo amar Amén ¡Muy bien! ¡Gloria a Dios!